...con el medio guinaldo, ya depositado, ya listo para utilizarlo. Desde el día de ayer. Sí, desde el día de ayer ya tienen acreditado el sueldo anual complementario del segundo semestre, todos los empleados públicos. ¿Cuánto significa en dinero que se vuelca? Digo, porque hay que hacer compras navideñas todavía, fin de año... Y alrededor de... yo creo que Netos debe estar alcanzando los 5.000 millones. Digo, un dato que se lo tendríamos que preguntar al secretario o a la subsecretaria de Hacienda. No lo he preguntado, pero debe estar rondando los 5.000 millones de pesos. Mientras tanto, ayer también fue día de una noticia que impactará, sin duda, no solamente en San Juan, en el resto de las jurisdicciones del país. Pero le quería preguntar específicamente cuánto puede afectar esta decisión de la Corte Suprema de no solamente devolver lo que se le había otorgado vía decreto a través de Macri, ese punto de coparticipación, sino que además sea retroactivo. ¿Cuánto puede afectar en las cuentas provinciales? En cuanto a las transferencias automáticas, no afecta en nada, porque lo que se distribuye a la Cava sale directamente de la coparticipación que va al Gobierno Nacional. Ahora bien, el Gobierno Nacional gobierna para un conjunto de provincias, incluida la Cava, ¿sí? Y dentro de esas provincias, un conjunto de municipios. Entonces, él tiene un presupuesto que tiene que administrar para distribuirlo a lo largo y a lo ancho del país, ¿sí? Y no es que el Gobierno Nacional esté en un territorio y nosotros estamos en otro. No, es Gobierno Nacional y dentro de él estamos las provincias y está la Cava. Se supone que el Gobierno Nacional tiene un presupuesto destinado, por ejemplo, para un sinnúmero de obras en las distintas provincias del país. Con nosotros específicamente, dentro del presupuesto 2023, hay 70.000 millones en obras con financiamiento nacional. Ahora bien, si usted tiene hoy que disponer de recursos que no pensaba que tenía que disponer para un gasto específico, que es cumplir el fallo de la Corte, que respeto su decisión, por supuesto, esto significa resentir otras transferencias en función de convenios firmados con las provincias y con los municipios. Usted sabe muy bien que también el Gobierno Nacional tiene un sinnúmero de convenios con los municipios, que con el Gobierno Provincial, en obra pública, en asistencia social, en salud, en educación, un sinnúmero de convenios tenemos y de aportes del Gobierno Nacional para sostener el... que están incorporados en el presupuesto. Creo que hay que esperar que dice Nacional al respecto. Vuelvo a reiterarle, afecta las transferencias no automáticas. Creo que decía, había escuchado al Intendente de Rivadavia decir que no afecta. Claro que afecta. Mire, cuando inauguran el Hospital Marcial Quiroga en Rivadavia y la Ministra de Salud dice que van a haber fondos nacionales para hacer la segunda etapa del Marcial Quiroga y esos fondos son nacionales, justamente. Ahora, si esos fondos nacionales están resentidos, lógicamente afecta a las provincias. Con respecto al presupuesto 2023 Provincial, ¿será con el paso de los días, que se va viendo cómo va a ocurrir, será momento de tener que recalcularlo o no? No, bueno, el recálculo debiera ser con todo lo que tenemos firmado en convenios con la Nación, con fondos nacionales. Digo, el presupuesto se va a seguir ejecutando, la coparticipación seguirá llegando, pero me parece que en este sentido habrá que esperar qué dice Nacional al respecto. Ministra, también, bueno, hace un miércoles con altibajos, podríamos decir, porque se daba a conocer en la tarde con respecto al nuevo porcentaje de desocupación. San Juan vuelve a bajar unos puntitos más, queda en el 3%. Queda muy por debajo de la media nacional y creo que eso es el resultado, es como la prueba, el resultado de la prueba, que significa que todo lo que hemos hecho previo se ha logrado, mantener el índice de desempleo. Ahora, esto nos tiene que seguir llevando a ocuparnos del tema, no a preocuparnos, a ocuparnos para seguir reduciendo ese índice de desempleo, es decir, que nosotros tendríamos que tender a no tener ningún desempleado en la provincia. Siempre los hipotéticos y los óptimos son muy difíciles de lograr, pero bueno, creo que hemos hecho un sinnúmero de acciones que tienen que ver con esta articulación, con el sector privado, justamente para incentivar la inversión, el incremento de la capacidad productiva, que genera definitivamente empleo. Bueno, seguiremos trabajando para reducir este número. Creo que si nosotros nos comparamos en el contento nacional, estar muy por debajo de la media nacional, bueno, es positivo y significa que venimos haciendo las cosas bien. ¿Cómo se logró llegar a este número? En el anterior porcentaje, usted decía, bueno, estábamos alcanzando los momentos de allá de la recesión, del 2017, 2018, con este 3%, ¿están todavía en ese tiempo de prepandemia? Nosotros estamos alcanzando, digo, en cantidad de empleados, ya hemos alcanzado los niveles pre-recesión, digamos, ya estamos en los niveles de pre-recesión. Hay que seguir avanzando para que ese número de empleados de la provincia de San Juan crezca. Para que crezca el número de empleados, usted tiene que generar condiciones a la actividad económica. Bueno, ese es el trabajo al que nos tenemos que seguir ocupando y avanzando en los próximos años.